Hoy les quiero informar a los jalapeños que este día hemos ganado la elección por la presidencia municipal. Después de un proceso competido y contando con el 95% de las actas, podemos decir que nuestro triunfo es irreversible. Por otro lado, tenemos el conocimiento de que el partido que se ubicó en el segundo lugar de la Contena tiene la intención de judicializar el proceso, de asumirse como ganadores, de ganar en la mesa lo que no pudieron ganar en las urnas, sin embargo, insisto, tenemos la certeza de que ganamos la elección y defenderemos el triunfo. Gracias.